¿Qué hicieron, diantre? Pues ya estoy aquí para decirles a todos ustedes que me encuentro en Nuevo Laredo, aquí en el río Bravo, diría mi tío Rigo Diantre, se acabó, se acabó la pobreza, ya me cansé de ser pobre ahora sí me voy a los Estados Unidos aquí tan amás, diablo, cruzo el río y ya me cansé de ser pobre, ahora con dólar, diablo, muchas gracias los voy a extrañar muchísimo y pues ahí nos vemos oye, diablo déjame, dame chance déjame chance dame chance no, después no se hace diablo